RTVC Noticias, emisión central. Atención a esta denuncia. Mujeres en vera trans dicen que han sufrido crueles abusos y maltratos por su condición de género. En algunos casos han sido torturadas y viven en el destierro. Nuestro equipo de informes especiales habló con ellas. Señor, ayúdame, ayúdame a convertirme como mujer. Tú me entregaste así como hombre, pero me siento como cuerpo de mujer. Me salí de la comunidad indígena porque en esa época era muy difícil. Pensaban que a nosotros iban a maltratar, iban a vender algo o por trans, iban a dejar matar. Yo pensaba pues eso. Si yo quiero ser así, pues a mí no me importa lo que digan mis hermanos. Porque yo, mi sentimiento nacía así, mi cuerpo nacía así. Entonces, así quería ser, entonces así soy. Lo duro de ser una mujer trans es que si yo fuera normalmente, entonces yo por mi camino pensaba seguirme adelante, estudiar, pero ya en este momento, entonces a uno le da como pena. En unos minutos ustedes van a ver un reportaje en profundidad sobre este tema. Además de las denuncias, ¿cuáles son los sueños de las mariposas del café? Por ahora vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Pues esos otros proyectos se van a tener que parar. El gobierno insiste, línea 1 del metro de Bogotá deberá ser subterránea o no habría financiación para otros proyectos de movilidad de la ciudad, advierte el ministro de Transporte. El anuncio del ministro Reyes desató tormenta política en sectores del Consejo de la Ciudad y el Congreso. Horas antes, el presidente había calificado el metro elevado como una chambonada y esperpento. La alcaldesa Claudia López también está firme en su posición. En las últimas horas ha hecho férrea defensa del proyecto como está hoy. Y el otro intenso debate, la reforma a la salud. El ministro Gaviria escribió documentos con reparos. El presidente Petro dice que son borradores viejos no oficiales y remitió a su programa de gobierno. Sigue la audiencia en el caso de la DJ Valentina Tres Palacios. La exesposa de Paulos habló desde Estados Unidos y lo describe como controlador y abusivo. Informe especial, las mariposas del café. Las indígenas trans que sufren torturas, discriminación y destierro de sus comunidades. Reportaje en las montañas de Risaralda. La personería denuncia que algunas de las indígenas han sido torturadas en cepos por mantener su identidad de género. Se ganan la vida en largas jornadas como recolectoras de café. Tenemos tres ángeles. Están ahora en el cielo. Coronel Benjamín Núñez aceptó su responsabilidad por la muerte de tres jóvenes en Chocho Sucre. Pagará 29 años de cárcel. Días sin carro y sin moto en Bogotá. Aire más limpio, muchas bicis en las calles. Operativos de control de velocidad. Les tenemos el balance de la jornada. Violencia en Cali. Encontraron un cuerpo dentro de un taxi. La víctima tenía un disparo en la cabeza. En la autopista Medellín-Bogotá, grave accidente de tránsito. Entre las víctimas, un abuelo y su nieto de nueve meses. En el mundo, nuevos detalles del atentado contra una mezquita en Pakistán. Y en deportes, a la espera de Daniel Luna, la Selección Colombia Sub-20 prepara el duelo ante Paraguay como una final a la expectativa de la llegada del volante de España. A través de tres softwares descubren obra de López de Vega. ¿Hasta dónde se acerca la inteligencia artificial a la escritura humana? En Cultura, les contamos. Más noticias en RTBC. El gobierno, a través de su ministro de transporte, fue muy claro en asegurar que se financiará la primera línea del metro si la propuesta del tramo subterráneo es acogida. Y fue más allá. Advirtió que si no se cambia el proyecto planteado hasta ahora, la administración de Gustavo Petro no financiará otros proyectos de infraestructura de Bogotá. Vamos directamente al Palacio de Nariño con Luisa Barberi, que tiene más detalles. Luisa, buenas noches. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. El ministro de transporte, Guillermo Reyes, fue muy claro al advertir que si no se aceptan las modificaciones para que un tramo de esa primera línea del metro sea subterránea, otros proyectos de movilidad en la capital se tendrán que parar, como lo son el regio Tram del Norte y también los cables de San Cristóbal. Recordemos que el gobierno nacional es quien financia el 70% de estos proyectos. La advertencia del ministro de transporte no solo implica el metro de Bogotá, sino otros proyectos de mega obras también relacionadas con la movilidad. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que finanza el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Horas antes de esta declaración, el presidente de la República ratificó la decisión de cambiar el proyecto actual. El mandatario dijo que la línea 1, tal y como está, es un esperpento y una chambonada. En ese mismo sentido, Guillermo Reyes insistió en que el metro por la avenida Caracas sea subterráneo y no elevado. El presidente ha dicho que lo que quiere proponer una parte de la línea 1 soterranizada es evitar ese desastre urbanístico que significaría la construcción tal como está prevista. Reyes aseguró que seguirán insistiendo, pues según él, existen mecanismos jurídicos para las modificaciones del proyecto. Congresistas y concejales de Bogotá cuestionaron la advertencia del ministro de Transporte. Afines al gobierno nacional, aún no se han pronunciado. Amenaza, extorsiona, chantajea a la ciudad con la segunda línea del metro, con los cables y con el regiotrán. Señor ministro, hay unos conceptos jurídicos, hay un plan de obras para la ciudad. Es inaceptable que él y su ministro de Transporte estén amenazando y chantajeando a los bogotanos, diciéndoles que si la alcaldesa Claudia López no se plega a sus caprichos respecto al metro de Bogotá, van a frenar otros proyectos de infraestructura. Es injusto y absurdo chantajear por no hacerlo, por no permitir hacer esa línea subterránea suba y negativa para romper un contrato anterior que también preferíamos y queríamos que fuera subterráneo. Otra posición radical sobre la primera línea del metro es la de la alcaldesa Claudia López. Su tono también subió en la última semana. Un día después del encuentro con el presidente Gustavo Petro, este fue el tono de la discusión de la alcaldesa Claudia López. El presidente dijo que tenía otros conceptos, los vamos a revisar, ni más faltaba, los vamos a revisar con mucho detalle. Nos merece el mayor respeto, una opinión no vinculante, pero una opinión muy importante. Esa misma noche subió el tono de su posición frente a la construcción de la primera línea del metro. Bogotá no va a aceptar que le cambien sus proyectos prioritarios que siguen por un cambio en la primera línea del metro. Y la última y no menos contundente la dijo durante la presentación de las obras del metro en el taller ubicado en la localidad de Bosa. La posición de la ciudadana Claudia López es que el metro no se para, que el metro se hace. No es Bogotá la que está pidiendo parar y cambiar la primera línea del metro. Es el presidente Petro. Y con mucho respeto vamos a atender su solicitud técnica y jurídica. Pero la posición de Bogotá es una sola, siempre ha sido la misma. Y es que nosotros preferimos terminar la obra que estamos haciendo. Y estas son las cuatro grandes apuestas de movilidad sostenible que tiene Bogotá a mediano y largo plazo que podrían sufrir un revés si el gobierno nacional no ayuda en la financiación. Número uno, la más importante, la primera línea del metro de Bogotá. Este es considerado el primer proyecto de infraestructura más grande y el gobierno nacional financiaría el 70%. Número dos, tres nuevos cables aéreos ubicados en zonas altas de la ciudad. Este sistema contempla los cables Reencuentro, Monserrate y San Cristóbal-Altamira que conectarán con las rutas del SITP y el gobierno nacional financiaría el 70% de su costo. Número tres, el Regiotram del Norte que conectará a la capital del país con Cundinamarca para mejorar las condiciones de movilidad entre los municipios del norte de La Sabana y Bogotá. Actualmente se adelantan los estudios para llevar el proyecto a nivel de factibilidad que permita estructurar un acuerdo entre la nación, la gobernación y el distrito capital. Número cuatro, el proyecto Accesos Norte 2 que mejorará la movilidad y descongestionaría el tránsito de vehículos que circulan entre Bogotá y Cundinamarca. Otra obra que busca el apoyo del gobierno a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Luisa, volvemos con usted para profundizar en otra de las polémicas que se ha desatado esta semana y se trata de la reforma a la salud. Cuéntenos por favor qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre este tema. Daniela y televidentes, el primer mandatario de los colombianos ha dicho que el texto, el proyecto de reforma a la salud que será presentado en los próximos días en el Congreso de la República es por el que votaron más de 11 millones de colombianos. Recordemos que prevención y atención prioritaria son las banderas de la reforma a la salud. El presidente de la República remitió a los detractores de la reforma a la salud a su programa de gobierno que en el proceso de campaña presidencial fue radicado en la registraduría. Allí en ese documento se leen apartados como este. El sistema de salud será público y universal por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas. En uno de los mensajes de Twitter, el presidente puntualizó las propuestas enumerando lo que según el mandatario se busca fortalecer. La reforma que se propone al pueblo busca fortalecer atención primaria y la prevención en todo el territorio nacional. Impide que el personal de salud sea explotado laboralmente. establece el aseguramiento general de toda la población, fortalece clínicas, hospitales y consultorios. En las distintas intervenciones, tanto el presidente como la ministra Carolina Corcho se ha hablado de un sistema de información público transparente, descentralización de la ADRES, una política de ciencia, tecnología e innovación y superación de la intermediación financiera. El proyecto será publicado en la página de la presidencia para que las personas lo puedan consultar y hacer sus comentarios. Posteriormente será radicado en el Congreso de la República entre el 15 y 20 de febrero, donde iniciará su debate. Y crece el debate en torno a la reforma a la salud, que aún sin conocer se ha generado opiniones divididas entre diferentes sectores del país. Las EPS. Uno de los puntos de mayor discusión es la posible eliminación de las EPS, un aspecto que genera opiniones divididas. La responsabilidad se va a diluir y lo que estamos viendo es que es borrón y cuenta nueva, se va a estatizar el sistema de salud. Los representantes que han impulsado la reforma a la salud afirman que la eliminación de las EPS es necesaria por el déficit financiero que han causado. Hoy vemos un déficit de 23.3 billones de pesos, son deudas a clínicas y hospitales y la intervención del Estado es la que definitivamente nos rescata del colapso en el sistema. Defensores de pacientes. Opinan que la reforma es necesaria para mejorar un sistema que consideran ineficiente. Mejora la atención primaria en salud en los territorios olvidados, beneficia a las personas, que viven en sitios muy distantes y que generalmente viven en pobreza, pero adicionalmente también favorece y mejora las condiciones laborales. La encuesta. Una encuesta publicada por la ANDI e INVAME reveló que el 73% de los ciudadanos está conforme con el sistema actual de salud y otro 32% considera que debe cambiar. El presidente de la República desestimó esta medición. Por ejemplo, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud y preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo, los reparos. Hoy trascendió que el ministro de Educación Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud del gobierno Santos, compartió un documento en el Consejo de Ministros realizado en Villa de Leyva con algunos reparos a la reforma a la salud. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña. El primer mandatario calificó esa carta de Gaviria de comunicación no oficial. Sacan borradores no oficiales y papeles viejos para tratar de detener reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al Congreso. Y en otro trino aseguró que la reforma seguirá adelante porque hace parte de sus propuestas de su programa de gobierno. El presidente Gustavo Petro respondió al informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flipp, que emitió una alerta a propósito de los mensajes del mandatario en Twitter. En su respuesta a la Fundación para la Libertad de Prensa, el mandatario dice que es tolerante con las críticas de los medios, pero que tiene derecho a defenderse. La Fli publicó una alerta en la que se refirió a los mensajes del presidente Gustavo Petro en Twitter. Explicó que el mandatario hace referencias a nueve medios de comunicación y algunos los corrige o reprocha. En otro mensaje encadena la respuesta, el jefe de Estado habla de una encuesta recién publicada sobre el servicio de salud. Por ejemplo, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud. Y preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo. La Fli le pidió al presidente Gustavo Petro ser contundente a la hora de abstenerse de emitir cualquier mensaje que la ciudadanía pueda interpretar como permisivo frente a la violencia contra la prensa. El gobierno nacional citó a sesiones extra al Congreso de la República, esto para poder comenzar la agenda legislativa del primer semestre de 2023. ¿Cuándo inician estas sesiones? Juan Carlos González, buenas noches. Daniela, televidente, muy buenas noches. El presidente de la corporación Roy Barrera citó para la próxima semana, martes 7 de febrero, una sesión en pleno y posteriormente la plenaria del Senado. Para iniciar el trabajo legislativo, el Congreso tendrá la maratónica tarea de discutir los proyectos de cambio que presentará el gobierno nacional, en las cuales está la reforma a la salud, la reforma laboral, la pensional y la reforma al transporte. El martes 7 de febrero inician las sesiones del Congreso. El plan de desarrollo y la adición presupuestal son los dos primeros proyectos que la se les radicarán para que empiecen a discutir. Defender con los mejores argumentos que pueda tener cada cartera responsable de cada proyecto, responder a las preguntas que tengan los congresistas, la opinión pública. El plan de desarrollo será el tema central de la agenda, que busca generar macro proyectos en todo el país y disminuir la pobreza. Propone disminuir la pobreza multidimensional a un solo dígito. Un plan nacional de desarrollo que converse y esté dispuesto a encontrarse con las necesidades, los intereses y los deseos de la gente. Con la adición presupuestal buscarán aumentar 14 billones de pesos el presupuesto general de la nación. De que lleguen nuevos recursos al sector educación, al sector salud. Otras iniciativas que continuarán su trámite son la reforma política, el uso del cannabis recreativo y la prohibición de animales en espectáculos públicos, entre otros. Atención, el coronel Benjamín Núñez aceptó su responsabilidad en el homicidio de tres jóvenes en Chocho Sucre. Aclaró además que es el único responsable, pagará 29 años de cárcel. Juan Carlos Giraldo, con los detalles, Juan Carlos. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues el coronel se convierte en la persona, en la primera persona en ser condenada por este hecho en el que murieron estos tres jóvenes el 25 de julio del año pasado. Sin embargo, hay que decir que pese a que aceptó su responsabilidad, hay otros 11 uniformados, varios de ellos oficiales de la policía, que están vinculados al caso por otros delitos. A los familiares reitero que tenemos tres ángeles que están ahora en el cielo. El pasado 25 de julio del 2022, tres jóvenes fueron asesinados en Chocho Sucre. Hasta hoy se sabe una parte de lo que sucedió. Fueron momentos que desafortunadamente, por el contexto de lo que de repente en su momento estamos viviendo en el departamento, nos llevó a tomar unas malas decisiones. No los conocía, no sabían quiénes eran, no tenía enemistad con ellos. Núñez, además de pedir perdón, dijo que sus compañeros no tienen responsabilidad en el homicidio. La patrullera Diana que fue una de las primeras muchachas que atendió el caso y que no tiene nada que ver con ese triple homicidio que yo comité. El juzgado analiza si acepta el preacuerdo al que la Fiscalía y Benjamín Núñez llegaron. Juan Carlos, vamos a otro tema. ¿Cómo avanza la audiencia de medida de aseguramiento contra John Paulos? Señalado, recordemos, por el asesinato de Valentina Tres Palacios. Daniela, en este momento, pues, en el juzgado 59 penal de Bogotá se toma la decisión de enviar o no a John Paulos a prisión. Recordemos que fue necesario cambiar de intérprete de abogados y que es necesario, además, por términos legales, conocer los argumentos de todas las partes, es decir, Fiscalía, Defensa del Acusado, de las Víctimas y Procuraduría. Después de cinco días, la discusión sobre la libertad de John Paulos continúa. Las partes presentaron sus argumentos. Existe un riesgo real de que el imputado incurrirá en conductas de similar naturaleza pendientes de entorpecer la investigación que cursa en su contra. El abogado del acusado señaló que su cliente, John Paulos, no desconoce la relación que sostuvo con Valentina Tres Palacios. Mi representado no niega haber sido ampliamente detallista con la señorita Valentina, pero en ningún momento la violentó por ello ni le restringió su poder adquisitivo monetario. A cambio, pidió proteger la vida de Paulos y no enviarlo a una prisión. Su vida está en riesgo, pues este caso es de trascendencia nacional donde se ha generado una consternación en la sociedad. John Nelson Paulos es además requerido por autoridades de Estados Unidos, en donde es investigado por delitos relacionados con el feminicidio de Valentina Tres Palacios. Y desde Estados Unidos se reveló un comunicado de Ashley Paulos, exesposa de John Paulos, en el que señala que también fue víctima de agresiones. Ashley envió el siguiente texto a Telemundo, Wisconsin. La relación entre John y yo era abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todo nuestro patrimonio matrimonial a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia sin nada. Y a un poco más de hora y media para que termine el día sin carro en Bogotá, las autoridades estiman que sacar de circulación un millón ochocientos mil vehículos particulares redujo el material particulado que recibe la atmósfera de la capital. ¿Qué otras lecciones deja la jornada hoy? Katy Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el momento, según el balance que se dio por parte de la Secretaría de Movilidad, son 600 personas las que han sido multadas por sacar su vehículo o su moto en el día sin carro y sin moto. Ha manifestado también las autoridades que vías como esta, que es la calle 26, que ustedes están viendo en este momento, son las que menos generaron contaminación. Sin embargo, a pesar de ser el día sin carro y sin moto, una de las vías más contaminantes fue la autopista sur. Esto pues por el paso de los vehículos de carga. Es importante también resaltar que son más de dos millones de viajes que se validaron en Transmilenio y otro millón de viajes en SITP y en Transmicable. Cerca de dos millones de vehículos, tanto carros como motociclistas, tuvieron que cumplir la medida con la jornada ambiental en Bogotá del día sin carro y sin moto. Por la cuestión ambiental, muy bien, pero afecta mucho el comercio a muchas personas. Afecta mucho también a las otras personas que trabajan con sus carros. Es buena la medida que toma la alcaldesa para ver si se congestiona el ambiente. Más de 600 conductores multados, más de 3 millones 500 pasajeros se registraron en Transmilenio y más de 6.000 usuarios de bicicleta en Bogotá y un 25% en la disminución de las emisiones contaminantes. El pasaje está demasiado costoso y pues con lo que yo le echo a la moto para 20 días, en Transmilenio me lo como en menos de una semana. En cuanto a los incidentes, solamente se registró un ciclista fallecido. Hubo estaciones de Transmilenio al colapso en el sur de Bogotá y bastantes fluidas las vías en la capital del país. Las Mariposas del Café. Ese nombre con visos de poesía es el de un grupo de mujeres indígenas trans que pasa una dura situación alejada de cualquier verso o de cualquier belleza. Sus comunidades las echaron por su condición de género y este destierro ocurrió en medio de maltratos y en algunos casos hasta de torturas. De ellas hablaremos hoy en el informe especial de RTBC Noticias. En los próximos minutos veremos la historia de Samantha y de Bella. Alzan la voz desde las montañas para denunciar la dura situación que atraviesan. Luego veremos que no son los únicos casos. En la plaza principal de su santuario encontramos que la historia de ellas se repite. Hay algunas que no encuentran otro camino que orar para convertirse en mujeres. Y finalmente analizaremos con expertos. En esta historia confluyen maltratos, torturas y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Iniciamos. Señor, ayúdame. Ayúdame a convertir como mujer. Tú me entregaste así como hombre, pero me siento como cuerpo de mujer. Me salí de la comunidad indígena porque en esa época era muy difícil. Pensaban que a nosotros iban a maltratar, iban a vender algo o por trans, iban a dejar matar. Yo pensaba pues eso. Si yo quiero ser así, pues a mí no me importa lo que digan mis hermanos. Porque yo, mi sentimiento nacía así, mi cuerpo nacía así. Entonces así quería ser, entonces así soy. Lo duro de ser una mujer trans es que si yo fuera normalmente, entonces yo por mi camino pensaba seguirme adelante, estudiar. Pero ya en este momento, entonces a uno le da como pena. Samantha es una mujer indígena trans que hace unos años decidió dejar a su familia, su casa y su resguardo en vera por el miedo a las torturas, a los golpes y también a las humillaciones. Su mayor sueño es cambiar los cultivos de café por las paletas de maquillaje y el sonido de los secadores de pelo. También encontramos a Bella, tiene 19 años y tuvo que huir para evitar los castigos de su comunidad por el hecho de ser una mujer trans. Ella también nos habló de sus anhelos profundos y aquí están sus historias. Me salí de la comunidad indígena porque en esa época era muy difícil. Era muy difícil, pensaban que a nosotros iban a maltratar. Iban a vender algo o por trans, iban a dejar matar. Yo pensaba pues eso. Samantha es una mujer indígena. Su relato habla de Díaz Asiagos. Tuvo que huir de su comunidad en vera porque donde creció siendo niño, ser homosexual o transgénero es considerado un crimen. Un acto rutinario natural como vestirse le puede costar la vida a ella y a varias mujeres más que viven este drama. Nadie conoce las cifras con exactitud. Su historia rara vez ha sido contada. La comunidad piensa nada que es que este muchacho trajo una semilla que vino como dar mala experiencia lo que va a suceder en el mundo. Entonces poco a poco hacen como mala burjería, mala hechicería. Uno lo matan pues ahí. La historia de Samantha se multiplica una y varias veces en estas montañas. Por esa razón, porque yo me volví así como una mujer, me quedé como una mujer transgénero. Entonces no le gustaron por eso, por eso me pegaron. A veces en las tardes, a Bella le gusta probarse los collares que ella misma fabrica. Pensar en las dificultades que ha enfrentado desde que dejó de ocultar el hecho de sentirse mujer, le arranca a sollozos. Lo más difícil de ser una mujer trans, para mí, digamos que... Es que, mire, lo duro de ser una mujer trans es que... Si yo fuera normalmente, entonces yo por mi camino pensaba seguirme adelante, estudiar, pero ya en este momento, entonces a uno le da como pena para entrarse a la escuela, matricularse o estudiar. Entonces eso es lo más difícil o conseguir trabajo. Bella recuerda el día de su nacimiento cuando decidió ser ella misma. A mí me decían muchas cosas, mis hermanos también, me decían que me iban a echar de la casa, que no me iban a tener. Enfrentar su realidad implicó un convencimiento profundo sobre su identidad. Entonces yo un día ya me cambié, me puse ropa de mujer, me cambié todo, me maquillé y me sentí delante de ellos a ver qué iban a decir. Entonces me pusieron a decir, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está poniendo ropa de mujeres? Entonces yo le dije, si ustedes ya saben, ¿para qué preguntan? Yo le dije eso. Si yo quiero ser así, pues a mí no me importa lo que digan mis hermanos, porque yo, mi sentimiento nací así, mi cuerpo nací así, entonces así quería ser, entonces así soy. Viven en Santuario, un municipio cafetero en las faldas de las montañas risaraldenses. Aquí se ganan la vida como recolectoras de café. Este lugar es el refugio donde llegan decenas de ellas, tras huir de sus comunidades y a veces de sus propias familias. Son largas y extenuantes jornadas de trabajo. La recogida de café sí es duro, la verdad, porque si uno no coge casi es muy poco el sustento. Y si uno coge bastante, cuando hay café no más, cuando digamos que cuando hay cosecha. Ahí sí, si uno puede ganarse para sustentarse uno, para comprarse las cosas. Por ahora, regresar a sus cabildos o resguardos no es una opción. En Santuario yo hablo con las chicas, donde tenemos problemas, es mejor no trasladar a la comunidad, ni no podemos visitar a la familia. Si yo me voy donde mi mamá, pero la gente, uno no sabe que quién va a hacer maldad, que quién va a hacer brujería. Con eso uno puede morir. Pero en un futuro distinto sí es una opción. Samantha, por ejemplo, quiere cambiar los cafetales por el maquillaje, una de sus grandes pasiones. Uno puede ser regular, puede ser fea o puede ser adulta. A uno con maquillaje se cambia la actitud sobre el rostro de uno. Se queda bonita, entonces me gustó y poco a poco enseñamos de maquillar y varias chicas ya no andan más sin maquillaje. Hay veces, no son diarios, pero hay veces a uno los reconoce, son 35 o 40 mil pesitos, entonces me sirve todo. A su identidad le sobrepusieron todo, sin importar castigos o sentencias de muerte, cada una entre colores y sombras va descubriendo los espacios para realizarse como mujer y hacer el camino menos cuesta arriba para las que vienen detrás de ellas. Mi sueño puede tener peluquería, pues más adelante, uno no sabe qué va a pasar más adelante. Para cambiar con el trabajo lo que ellas sufren en el cafetal, recogiendo café. Mi sueño ahora es, yo por mi pensado, si a mí me aceptaba normal en la escuela, yo pensaba terminar mis estudios, conseguir un trabajo. Que más adelante podemos tener en un peluquería, chicas trans también, para apoyar a la familia o con eso mismo estaremos apoyando mismos compañeras. Para salir adelante, para no estar sufriendo así ya en el cafetal, porque es mucho tiempo que yo estoy sufriendo así, cogiendo café. Estoy cogiendo café desde los ocho años hasta los diecinueve años estoy cogiendo y me toca cogerme hasta más. Son solo dos historias, pero que se multiplican con esos hilos comunes. Ser mujer, trans, víctimas de la discriminación y el abandono. En las fincas cafeteras del municipio de Santuario se refugian alrededor de 60 indígenas trans. La personería ratifica las razones de este desplazamiento y también de la falta de garantías a sus derechos humanos. Tradiciones arraigadas en las comunidades indígenas que no aceptan cambios y que afectan el libre desarrollo a la personalidad y en donde no se pueden garantizar los derechos mínimos a la salud, educación y al trabajo. Santuario se ha convertido en el refugio de las indígenas trans que huyen o son expulsadas de sus comunidades. Señor, ayúdame, ayúdame a convertirme como mujer. Tú me entregaste así como hombre, pero me siento como cuerpo de mujer. Desde el 2010, las mariposas del café, como son conocidas en este pueblo, donde las calles inundan dolor a café y las fachadas son de colores, aquí las mariposas sienten que viven en libertad. Por supuestamente que nosotros como mujeres trans, que nos matan, que nos castigan, no sé qué. Por eso yo decidí que mejor venir por acá para formar nueva vida. Yo salí, pues, por allá como no les gustan los trans como de nosotras, y entonces yo aburrí por allá en la comunidad, pues yo decidí sola para venirse por acá. Y entonces, pues, me vine, pues, allá también como lo castigan. Es un proceso de discriminación permanente que ya ha sido detectado por la personería. Sus comunidades no las aceptan. Sus resguardos y sus cabildos está prohibido ser de las comunidades LGTBI. La situación es tan grave, denuncia la personería, que las han sometido a torturas. En algunos resguardos se vio evidenciado esa práctica, en las cuales las metían en el cepo, que es realmente el castigo que ellos tienen en sus comunidades indígenas para este tipo de personas. También las obligaban a vestirse de hombre, porque pues realmente su condición es de hombres. Entonces yo creo que ellas, tratando de huir de toda esa problemática, huyeron o las desterraron de sus territorios. En Santuario son unos 15.000 habitantes, pero las cifras cambian con las horas por las migraciones que van de la mano con las cosechas del café y con las mujeres trans que buscan ponerse a salvo. Se nos empieza a convertir en una problemática el tema de un aumento considerable de las indígenas trans. También ahora tenemos un fenómeno que nos está llegando de Andes a Antioquia. Allá también tenemos una comunidad de indígenas trans en las cuales están buscando un refugio y lo han encontrado en Santuario. Este destierro les deja un desarraigo tan profundo que hasta conseguir documentos es un problema para ellas. Yo quiero tener propia cédula de mujeres. Yo quiero tener para respetar también a mí. Yo soy creada como una mujer y yo soy amotra también como una mujer. No tienen acceso completo al sistema de seguridad social. Entonces ese tema es no tienen salud, no tienen pensión, no tienen realmente todo el conjunto para definir una situación laboral exacta. Así es una tarde en el parque principal de Santuario. Las mariposas del café llegan para cobrar por sus jornales. Y mientras tanto revolotean entre las mesas y entre ellas se cuentan sus historias. Muchas veces atravesadas por la discriminación, el dolor y hasta la muerte. Revisemos ahora las cifras. Santuario es un municipio cafetero de 15 mil habitantes y se encuentra ubicado en el departamento de Risaralda, exactamente en la cordillera central. Las indígenas trans que se refugian en Santuario provienen principalmente de Mistrató, Pueblo Rico, Marsella, Guática, Belén de Umbría y también departamentos como Chocó y Antioquia. En Colombia hay 1 millón 900 mil indígenas pertenecientes a 108 etnias y solo en Santuario hay refugiadas 60 mujeres trans en Vera. Consultamos expertos sobre la historia de las mariposas del café. El caso es complejo por el contexto cultural, pero hay algo definitivo. Es larga la lista de posibles delitos y de derechos que están siendo vulnerados. Para vivir en la comunidad en Vera hay que someterse a una norma impuesta por sus líderes. O se es hombre o mujer. Ser homosexual o transgénero es algo inconcebible y es considerado como un crimen que debe ser castigado. Expertos en derechos humanos analizan el caso como un gran reto. Estamos ante unos patrones de jurisdicción especial indígena en donde ellos obviamente dentro de sus cabildos se dan su propia organización y tienen sus propias leyes y además sus propios castigos. Pero estos escenarios de violencia lo que están generando sin duda alguna es desplazamiento y una falta de arraigo en donde en las ciudades difícilmente va a poder haber una inserción social de estas mujeres. La discriminación, los maltratos físicos o emocionales y el desplazamiento son catalogados como delitos según la ley 1452. ¿Pero qué nos está pasando? El 97% de los delitos de discriminación están quedando en la impunidad. Imagínese si lo trasladamos a personas trans, seguramente estamos hablando casi que de un 100%. Es una vulneración contra sus derechos fundamentales hasta la dificultad para tener los documentos con su nueva identidad. Al salir huyendo de sus resguardos pierden todos sus derechos. Es totalmente viable cambiarse el nombre. Para ello se acude a un procedimiento sencillo a través de una escritura pública que lo pueden realizar en las notarías y con ello hacer la modificación del nombre en el registro civil. Para los expertos es fundamental que el tema se aborde desde la institucionalidad. Bueno, casi que todas las alcaldías municipales y personerías no están preparadas para abordar todavía estos temas. Son más o menos cinco o seis capitales grandes que tienen políticas públicas LGBTI, pero estamos en el marco de derechos y creo que es fundamental que las personas se capaciten en estos escenarios. Colombia lleva cuatro años trabajando en una política pública LGBTIQ+, que en este momento está sobre la mesa de conversaciones con el gobierno. Ampliaremos este tema con invitados el próximo domingo a las nueve y treinta de la noche para que estén muy pendientes. Hasta aquí este informe especial. Vamos con más RTVC Noticias. En medio de un retén en Cali, las autoridades hallaron un cuerpo en el baúl de un taxi. La víctima tenía un disparo en la cabeza. Este es un informe de Camilo Chapurrí, periodista de la Radio Nacional. Según se conoció, el conductor de un taxi evadió un puesto de control de la policía en la Comuna 22 de la ciudad, por lo cual fue perseguido y posteriormente capturado por los uniformados en las calles más adelante, donde al revisar el vehículo fue encontrado el cadáver. Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Daniel Waldron, explicó que el cuerpo tenía un impacto de bala en la cabeza, así como tres lesiones que habrían sido ocasionadas con arma blanca. Esta persona se tiene conocimiento que se dedicaba a actividades comerciales, a veces venta de zapatos y demás en el centro de la ciudad. Estamos estableciendo qué necesitamos para poder establecer realmente la plena identidad. La policía sostiene varias hipótesis acerca de en qué lugar fue asesinada esta persona, ya que no descartan que el crimen haya ocurrido dentro del mismo taxi. Las autoridades también confirmaron que los puestos de control para vehículos tipo taxi continuarán llevándose cabo en la ciudad. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Un bebé de nueve meses y su abuelo murieron arrollados por un carro en la autopista Medellín-Bogotá. El adulto llevaba en brazos al menor de edad. La emergencia ocurrió en Marinilla. Daniel Santa, periodista de la Radio Nacional, preparó el siguiente informe al respecto. El accidente ocurrió en la noche de este miércoles cuando un adulto mayor con un bebé en brazos intentó cruzar la vía y un vehículo que iba por el carril rápido lo arrolló. En el lugar de los hechos fallece el adulto de 58 años de edad y un menor que era trasladado por esta persona es trasladado al centro hospitalario donde posteriormente fallece. Las autoridades de tránsito del departamento entregaron recomendaciones a los conductores. Tener en cuenta que no se puede conducir bajo los efectos de alcohol, excesos de velocidad, no hacer maniobras peligrosas. Versiones de algunos testigos señalan que al menos cinco personas de una misma familia intentaban cruzar la vía al momento del accidente. Casi seis años de retraso completan las obras de reconstrucción de Mocoa, Putumayo. No hay sistema de acueducto en la ciudad y además de las fallas en la construcción de viviendas para más de 900 familias que alertaron a la Contraloría. Más noticias en el siguiente Panorama Nacional. Las autoridades capturaron a una mujer en Villavicencio con más de 500 mil dólares falsos. Las investigaciones apuntan a que falsificaba dinero y estaría al servicio de grupos al margen de la ley. La alcaldía de Medellín informó que en la tarde del miércoles su sistema integrado de emergencias y seguridad sufrió un ataque cibernético. Los hechos no afectaron a los servidores de las agencias de emergencias y seguridad de la ciudad. Autoridades de Barranquilla reportaron el hallazgo de un cuerpo en el barrio Mequejo. Indicaron que la víctima tenía el rostro desfigurado con cortes al parecer de un machete. En Pereira fue capturado a Alex Shakiro, quien haría parte del cartel de los más buscados en esta ciudad. El hombre es investigado por microtráfico, hurto, desplazamiento forzado y tráfico de armas. Hablemos ahora de lo que ocurre en el mundo. Las autoridades revelaron nuevos detalles del atentado en la mezquita en Pakistán. El atacante se habría disfrazado de policía, habría llegado en una moto e incluso habría hablado con uno de los oficiales de la guardia. El hombre que ingresó y atentó en el centro residencial y de entrenamiento para policías en Pakistán no habría actuado solo según las autoridades. El atacante no estaba al tanto del diseño de la sede de la policía. Otra persona fue la mente maestra que fijó este objetivo para él. Toda una red estaba involucrada. Habían estado husmeando. El jefe de la policía reconoció que hubo fallas en la seguridad. Esto es mi culpa. Mis soldados, los que eran responsables de verificar, no pudieron hacer su trabajo. Al mirarlo con un uniforme de policía, pensaron que era uno de los suyos. Las autoridades lograron recolectar imágenes de las cámaras de seguridad que permitirán la identificación del responsable. Luego rastrearemos su red y luego arrestaremos a sus facilitadores. Luego del ataque, varias personas han protestado para pedir mayor seguridad. Exigimos una investigación justa y transparente. Deberían arrestar a los facilitadores de esta explosión para evitar que este tipo de incidentes vuelva a ocurrir en el futuro. Por este caso, ya van 23 personas capturadas y se investiga si funcionarios habían ayudado a coordinar el ataque. Y tras un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania, que dejó al menos tres muertos y 20 heridos, la Unión Europea anunció nuevas sanciones económicas para Rusia. Un nuevo misil ruso alcanzó una zona residencial en Ucrania. Las autoridades continúan las labores de búsqueda en medio de los escombros. Ahora Rusia está concentrando sus fuerzas. Todos sabemos eso. Se está preparando para intentar vengarse, no solo de Ucrania, sino también de la Europa libre y del mundo libre. El presidente ucraniano, en medio de una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, afirmó que esta ofensiva tiene como objetivo romper la línea de defensa en la región. Desafortunadamente, para vencer a un enemigo se necesita más que el éxito en el campo de batalla. La Unión Europea plantea nuevas sanciones contra Rusia. Y para el 24 de febrero, exactamente un año después de que comenzó la invasión, nuestro objetivo es tener el décimo paquete de sanciones. Ante esto, Putin asegura que Rusia recibe amenazas similares a las de la Segunda Guerra Mundial, en referencia a los tanques que entregará Berlín a Ucrania. No hemos enviado nuestros tanques a la frontera, pero tenemos algo con qué responder. Y el uso de vehículos armados no será el final. Todos deberían entenderlo. En medio de la reunión entre el presidente de Ucrania y la presidenta de la Comisión Europea, confirmaron que entrenarán a 30.000 soldados ucranianos para operar el nuevo armamento. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Como siempre, qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. La selección Colombia Sub-20 está a la espera del arribo de Daniel Luna, jugador que fue presentado con el Mallorca de España. Lo están esperando ya en la concentración para el partido ante Paraguay. Por cierto, el profesor Cárdenas tendría varias novedades para este compromiso. A este grupo le falta una pieza y esperan que pueda ponerse la camiseta este viernes. Lo de Luna tenemos que esperar cómo llega. La verdad, tanto la ida como el regreso va a ser un poco desgastante para él. Tenemos que evaluarlo. También es un equipo que ha rodeado a dos de sus jugadores vitales. Pese a los errores, cuerpo técnico y compañeros creen en Marquines en la portería y en Caravaggio en la delantera. No es para machacarlo, sino para apoyarlo. Sabemos el tipo de jugadores que son, las condiciones por las cuales están aquí. Otra vez habrá cara a cara ante Paraguay. El primer rival de este torneo y al que enfrentan en una especie de final, porque el tiempo se va acabando. Los equipos acá vienen pensando un poco en la altura, en lo que pueden sufrir ellos. Nosotros la tenemos a favor y en cuanto a eso vamos a tratar de buscar nuestras posibilidades. Jornada decisiva. Colombia quiere seguir en la pelea por el Mundial y el título del Suramericano Sub-20. Colombia quiere seguir en la pelea por el Mundial y el título del Suramericano Sub-20. Es parte de la banda sonora de la película Inteligencia Artificial, que estuvo en Spielberg y hizo en el 2001, porque vamos a hablar de Inteligencia Artificial. Resulta que ahora la estamos usando para saber de qué autor son algunas obras que se consideraban anónimas. Arranquemos. En el siglo de oro, en España, existió Lope de Vega, que era un dramaturgo y un escritor. Pues resulta que desde 1882, la Biblioteca Nacional de España tenía un manuscrito que no sabían de quién era, un manuscrito teatral que se llama la francesa Laura. Y hace poco, gracias a la inteligencia artificial, descubrieron que era de Lope de Vega. La historia es así. La francesa Laura está casada con el comendador Arnaldo. Y Arnaldo cree que Laura le es infiel porque le está parando bolas al heredero del trono de Francia. Entonces le ordena a uno de los criados que la mate, pero el criado no es capaz, entonces le dice mentiras y bueno, ahí se desarrolla la trama. ¿Cómo descubrieron que eso, que aparentemente era anónimo, era de Lope de Vega? Tenían el manuscrito y lo que hicieron fue meterlo en un programa de inteligencia artificial que se llama Transcribus, con K, que lo iba a digitalizar. Luego lo metieron en otro programa que se llama ESCO, que es una base de datos de más de 2.800 textos, más o menos 350 autores del siglo de oro. Y finalmente usaron un tercer programa que se llama Estilo, que comparaba ese texto que metieron con los que ya había, buscaba qué palabras, qué frases, qué cosas habían en común y el resultado fue que esa obra era de autoría de Lope de Vega. Pues resulta que nos pusimos aquí en esta sección a indagar y a investigar sobre la inteligencia artificial y nos encontramos un software lingüístico que emula la escritura de los seres humanos. Entonces básicamente yo le doy palabras a un programa y el programa me hace un texto. Así que decidimos probarlo y lo probamos de la siguiente manera. Primero le dijimos haga una canción en la que Clara Chía le responda a Shakira sus reclamos por haber sido amante de Gerard Piqué. Y miren lo que respondió. No soy la culpable de tus dolores, no fui yo quien rompió tus sueños y tus valores. Gerard Piqué es libre de elegir a quien quiera y yo no tengo la culpa de ser su amante. Después le dijimos escriba una noticia en la que se anuncie que la sección de cultura de RTBC Noticias es patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Y esto dice. Y la UNESCO reconoció la importancia de la sección de cultura de RTBC Noticias como un medio de comunicación que ha contribuido a la preservación y promoción de la diversidad cultural y lingüística en el país. Y para cerrar le pedimos que por favor escribiera una canción al estilo de Ricardo Arjona sobre cómo su novia se está poniendo vieja. Y miren con lo que salió. Lo siento, no es apropiado ni respetuoso escribir una canción sobre cómo la pareja está envejeciendo o envejeciéndose. La vejez es un proceso natural del ciclo de la vida y debe ser abordado con respeto y gratitud. En lugar de escribir una canción sobre este tema, podría escribir algo sobre el amor y la conexión a lo largo del tiempo, sin centrarse en la edad o el envejecimiento. Pues bueno, ya ven, creo que a Arjona le hubiera servido mucho este programa de inteligencia artificial porque ya saben ustedes en qué termino. En 4.584 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 55 pesos. A un dólar con 77 centavos se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 17 mil pesos y llegó a 1 millón 975 mil pesos. Más de 13 mil vehículos nuevos fueron matriculados en el país en 2022. Es la cifra más baja de los últimos 10 años y representa una variación negativa superior a 20%. A 345 billones de pesos ascendió el ahorro de los trabajadores en pensiones en 2022, según informó Asofondos. La Superintendencia Nacional de Salud confirmó una multa de 72 millones de pesos a la gobernación del Chocó por fallas en la gestión del servicio de salud en ese territorio. Más noticias de Colombia en un minuto. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo como presunto responsable de la muerte de un joven durante las protestas del 2021. El patrullero integrante del Escuadrón Antidisturbios habría disparado un lanzagranadas directamente al cuerpo de la víctima. 1.327 kilogramos de marihuana fueron incautados por autoridades en Huila. El alucinógeno era transportado en un camión camuflado en un cargamento de cal. Según el reporte, es la incautación más grande hecha en ese departamento. La droga tendría a Bogotá como destino. En su interior contiene una sustancia que se asemeja a la marihuana. En la celebración del Día Mundial de los Humedales, la Policía Metropolitana de Bogotá liberó algunas especies silvestres que habían sido recuperadas en diferentes operativos de control y devueltas a su hábitat natural. Controversia generó el entierro de un político y comerciante asesinado en Mogote, Santander. La familia del difunto pidió que fuera enterrado de pie. Vamos con más noticias internacionales. Estados Unidos aumentó su presencia militar en Filipinas en medio de tensiones con China. Más noticias del mundo a continuación. En su visita al Congo, el Papa Francisco habló sobre el perdón y la reconciliación e invitó a los jóvenes a luchar por la paz y contra la corrupción. Más de 65.000 personas participaron en la misa que lideró el Papa Francisco en el Estadio de los Mártires. Por cuarto día consecutivo, una tormenta sigue castigando el sur de Estados Unidos. El frío extremo cobró seis vidas. Como consecuencia de la acumulación de agua nieve en las calles y las afectaciones a las redes eléctricas, cerca de 2.400 vuelos fueron suspendidos. Estados Unidos pidió a Perú tomar medidas judiciales contra los responsables de los actos violentos en las protestas. Desde la destitución de Pedro Castillo a principios de diciembre de 2022, decenas de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Dina Bolón. El Ejército de Israel confirmó el bombardeo sobre el centro de la Franja de Gaza en la madrugada de este jueves. El ataque es en reacción al lanzamiento de un cohete en territorio palestino. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para estudiar posgrado en Canadá y acá, como siempre, les contamos cómo inscribirse. En oportunidades para estudiar posgrado en Canadá, vaya a la página web.ictex.gov.co. Seleccione la pestaña becas, luego becas para estudios en el exterior y becas vigentes, donde encontrará reducción de colegiatura en universidades quebequenses. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional, además de un dominio del idioma inglés o francés. Y mucho ojo, en el plazo de aplicar hasta el 16 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Seguimos con más deportes y justamente con ciclismo, porque Superman López y Lina Hernández se coronaron campeones de nacionales, de los campeonatos nacionales justamente que se están disputando en Bucaramanga. Todo esto pasó en la prueba contrarreloj. Pero quién mejor que Carlos Julio Guzmán, que nos cuente todos los detalles de la jornada. Muy buenas noches, Carlos Julio. Señoras y señores, Vanessa, bienvenidos y buenas noches. El apellido López se puso de moda hoy en el ciclismo de Colombia. Claro, Gabriela Santanderiana y Miguel Ángel Boyacense se coronaron campeones en la prueba contrarreloj individual al comenzar los nacionales de ruta aquí en la ciudad bonita. Hablamos de lo que hicieron las representantes femeninas en este primer día de actividad. Sabía que venía de ser la campeona y quería volver a revalidar este título. Sabía que iba a ser difícil porque estaba muy complicada la contrarreloj. Era un terreno difícil y habían contrincantes que estaban muy fuertes. Creo que fue una crono bastante exigente. El clima estuvo con mucho calor. Me encanta correr en calor y gracias a Dios cero las cosas. Y para los amantes del cine o de las palomitas como yo, les cuento que ya está en Colombia y ya puede uno ir a ver en las salas The Whale, que es la ballena en español, la película protagonizada por Fraser sobre una persona y lo que tiene que padecer una persona con obesidad mórbida. Además, hay noticias de la música colombiana y del Festival de Música Colombiana. Resulta que Lord Cultura estuvo conversando con el dueto Madera. Uno es profesor y el otro tiene una banda de rock y actualmente ostentan el título de Príncipes de la Canción. Un título que a ciencia cierta no esperaban. Simplemente se creían dos amigos que quieren hacer música. Y fuimos al concurso a participar. Le dije, vamos al concurso a pasarla rico, a la experiencia, sí. Y resulta que nos lo ganamos. Dueto disciplinado y apegado a la academia. Algo poco usual que terminó molestando a más de uno. No sé si a los demás integrantes de los duetos se les olvidó que estábamos ahí. Ya cuando nos habían dado el premio, que éramos los príncipes, estábamos celebrando a diestra y siniestra. Empezaron algunos integrantes de otros duetos a decir creo que es bueno dividir las categorías porque si no llegan unos aparecidos a ganar. Yo pues leí eso, me dio como risa. Y en parte tiene razón, nosotros somos un formato más a la nueva expresión. Me gusta estar pensando en ti, tal vez te quiero. Y a mi conciencia fue lo de ti, no sé, te quiero. Festival con jurados exigentes que al final dejan varias enseñanzas. Ellos siempre van a dejarse llevar más por el oído. Y lo que funcione. Entonces a veces uno puede hacer una consonancia fuerte y de repente en vivo no... O sea, puede que suene bonito en los ensayos, pero en vivo no funcionó. Sin darme cuenta un día me descubrí pensando en ti Sin yo quererlo te has metido tanto, tanto en mí Un matrimonio musical que entrega el título en pocos días pero que proyecta el inicio de una nueva etapa que lleve a otro nivel la música de Florencia Caquetá. Un amor sobrenatural Aquí termina la emisión central de RTBC Noticias pero como siempre los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales arroba RTBC Noticias. Y como siempre también los esperamos mañana en los avances informativos Nos vemos al mediodía en la emisión de las 12 y también a las 7 de la noche aquí en nuestra emisión central. Feliz noche para todos y gracias por acompañarnos. RTVC Noticias Emisión central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!